Muy buenos días, seguimos en este momento en la UPRO, donde se encuentra el ingeniero Surroca, por la UPRO, el intendente Maximiliano Frontera, en lo que va a ser esta firma de convenio, y son siete firmas. En este momento se están procediendo a las firmas de los distintos convenios, vuelvo a repetir que son siete. El segundo convenio que cumplimos es un convenio específico, que es el número cinco, que tiene que ver con el segundo estado de mi licencia, el número 17, lo firma en la humanidad y lo aquí va a aplicar un poquito en la ciudad. Estamos a través de la página FM Latina 103.9 para toda la ciudad y la provincia de San Luis, en esta firma de convenios de la UPRO con la Municipalidad de Villa Mercedes. Recordemos nuevamente, son siete convenios que se firman y en segundos nos va a dar la explicación tanto el ingeniero Surroca como el intendente Maximiliano Frontera. Tiene que ver con, yo no me voy a decir el título, es la 1 y tu marzo, la 1 y tu marzo, la 1 y tu casa. Es el convenio específico en el comandante 6. El cuarto convenio específico en el comandante 7, que tiene que ver con el proactivo general, cambios de reducción de luminaria con lámparas de descarga de LED, y remontenciación de luminaria vial y peatonal en perimetros predios cupros, y FNC, Junta de Especificación Docente, Defensa del Procesor, Ministerio de Vivienda, Centro de División CIPER, Escuela Número 424 de Bogotá de Perón, y Escuela Número 424 de Bogotá de Perón, y Escuela Número 420 de Bogotá de Perón, y doctora María Montesor, y también el pre-poligio que requiere el cuarto convenio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y la Universidad Provincial de Hol Zero 예쁘cial. En segundo lugar, hemos firmado el específico número 5 que es la segunda etapa de mi licencia de los 17, o sea, este es un programa que ya se venía ejecutando, que fue muy exitoso, lo que hemos hecho es, en esta segunda etapa, incorporar a aquellos jóvenes de 17 años que quieren obtener el cambio de conducir, tanto para autos y en este caso va a ser para motos. Esa es la característica de esta segunda etapa. Por otro lado, tenemos el proyecto integral de cambio de tecnologías en las luminarias. O sea, es, en este caso, digamos, entre la Municipalidad y la Upro, vamos a hacer el proyecto y ejecución de la repotenciación, cambio a tecnología LED, de toda la iluminación que es el perímetro del ex hogar escuela y también incluyendo el Policlínico Juan Domingo Perón. O sea, este es una, de alguna manera, habíamos planteado nosotros hacerlo acá, digamos, en el previo del hogar escuela y un poco el Intendente nos invitó a que también tomáramos al Policlínico como área, digamos, para iluminar. Por otro lado, bueno, el otro convenio, que es el convenio número 8, específico número 8, que tiene que ver con gas, la provincia está en esta etapa de expandir las redes de gas de toda la provincia. Se ha cumplido la primera etapa de lo que es el barrio La Ribera y el Intendente, junto con la Intendencia, lo que vamos a hacer es conectar a la red de gas a aquellos frentistas que no lo han podido hacer hasta el momento por distintas dificultades técnicas. O sea, todos esos vecinos vamos a garantizar que por donde pase el caño de gas, el vecino va a quedar conectado. Y esto lo vamos a hacer entre la municipalidad y la Upro, donde la Upro también va a estar aportando los técnicos para ejecutarlo. Por otro lado, la municipalidad está en este programa de ampliación de redes de agua y de cloaca. Ha hecho una obra importante en el barrio San José y en San Antonio. Y con la misma mecánica que se hizo con la parte de gas, en el hecho de garantizar que todos los vecinos queden conectados, a través de los técnicos de la Upro y los materiales que va a aportar la municipalidad, vamos a conectar a todos los vecinos al sistema de agua y de cloaca en esos dos barrios. Aproximadamente serían 250 familias, digamos, las que se estarían interviniendo. Por otro lado, en el específico número 10, es la construcción de baños en hogares carenciados. Esto un poco es un relevamiento que el municipio ha hecho en la ciudad de Villa Mercedes y que permanentemente lo hace, donde va detectando esta problemática de falta de baños. Entonces, en un acuerdo que firma con nosotros, la municipalidad va a colocar los materiales y nosotros vamos a colocar los técnicos para ejecutar esos baños. La municipalidad, por supuesto, que nos va a decir dónde y en qué lugar de la ciudad vamos a estar interviniendo con este cometido. Y por otro lado, bueno, tenemos un acto de entrega de silla de ruedas. Esto es un convenio que ya habíamos firmado con la municipalidad, por lo cual el programa Huertas del Municipio provee de verduras a nuestro curso de cocina y nosotros, digamos, en un intercambio, lo que hacemos es reparar, digamos, equipos ortopédicos que la municipalidad nos va cediendo. O sea que en el día de hoy vamos a hacer entrega de sillas de ruedas para que sean incorporadas al banco ortopédico que tiene la municipalidad de Villa Mercedes. Esos serían, digamos, todos los convenios que hemos firmado en el día de hoy. Bueno, agradecido por la presencia, gracias Joaquín, de tempranito que estamos acá, hemos hecho la reunión de gabinete también, agradecido que nos prestó las instalaciones, un orgullo de estar en esta prestigiosa Universidad Provincial de Oficios, un orgullo para la provincia y que nos está representando a nivel nacional también, así que estoy muy contento. Bueno, hemos venido a acudir y a pedir la colaboración y Joaquín, desinteresadamente, y por los mejores profesionales para que llevemos adelante todas las políticas que venimos implementando con el Gobernador Alucar Rodríguez Sá. Como ustedes saben, estamos haciendo agua, ruaca, estamos haciendo también gas en distintos barrios y bueno, y la idea no solamente de llevar mi servicio a todos estos barrios, sino también de poder hacer la conexión para que este servicio llegue a todas las familias. Recién decía Joaquín que uno de los puntos principales que se ha realizado el agua y la ruaca en el barrio de San José para madres y familias, y nos hemos encontrado que algunas familias no tienen una situación económica donde los padres pueden hacer la conexión. Entonces, en conjunto, se lo vamos a realizar. Esto es algo muy importante, llevar los servicios básicos a los ciudadanos de Mercedes, porque las obras más importantes ya están en ejecución, como son los ingresos, el pavimento, como son también las viviendas, las colectoras. Y bueno, la idea nuestra es acudir a cada uno de estas familias y poder resolver el problema, llevándole el agua y la ruaca y el gas, pero haciendo también las conexiones particulares de cada vecino. Recién uno de los programas también importantes que vamos a relanzar, que estamos relanzando en este momento, es por un baño digno, para aquellas familias de los barrios de Perifé que no cuenten con un baño, nosotros les vamos a hacer los baños también, que eso dignifica a la familia, le da calidad de vida, y también trabajamos por el tema de la salud, porque esto también creo que es un brazo importante que nosotros podemos ayudar a cada uno de los vecinos. Otra de las cuestiones que siempre charlamos aquí y que también estamos enmarcados nosotros de trabajar por los símbolos de Ciudad Vila Mercedes, bueno, el hogar escuela, nuestro querido hospital poliquínico, que permanentemente, ya sea por la cualidad de salud y acá la parte educativa, en distintos niveles que hoy por hoy están funcionando, o las oficinas públicas, por la mayor concurrencia de gente, y también por la actividad deportiva que hay también acá, hemos decidido poner valor y reforzar el sistema de iluminación por LED, que lo vamos a hacer, no solamente acá en el hogar escuela, sino también en el poliquínico regional. Bueno, son distintas actividades, y la principal, como ustedes saben, que hace tiempo venimos trabajando con la Muri en tu barrio, o aquí en su comienzo lo hacía con la UPRO, bueno, ahora hemos unificado, ahora se llama la Muri en tu barrio, más la UPRO en tu casa. Todas las acciones que viene realizando la UPRO, y todas las acciones que viene realizando el municipio, en un solo cronograma, unificado y planificado, lo vamos a hacer toda la semana, con mayor presencia en los barrios. Así que, ¿qué significa nuestra presencia en los barrios? Llevar los servicios, mejorar, corregir lo que tengamos que corregir, solucionar lo que todavía no hemos resuelto, y bueno, creo que este es el camino correcto. Resolverle los problemas a la gente, de lo diario, de lo cotidiano, y estar al lado de ellos, porque no nos olvidemos que, aparte de estar en nuestra infraestructura, vamos a estar nosotros, y vamos a ir caminando al lado de la gente, y escuchar los reclamos. Creo que estamos en un momento especial, fueron dos años de los que no nos permitió reunirnos, la pandemia, hoy estamos en el camino, como dice el gobernador, en la reconstrucción de lo que la pandemia está distribuyendo, Villa Mercedes tiene obras por toda la ciudad, Villa Mercedes tiene actividades, tiene servicios que generan un movimiento económico, y Villa Mercedes cuenta con la UPRO, y cuenta con el municipio, para seguir trabajando por el bienestar de la gente. Así que me siento muy contento, hemos firmado un convenio con diversas acciones concretas, que la mayoría ya la venimos realizando de forma independiente, pero a partir de ahora nos vamos a unificar para mejorar cada una de las acciones, para estar más presentes, y bueno, y para seguir trabajando junto a nuestro gobernador Alberto Rodríguez ya, con todas las obras que ya se están llevando adelante. ¿Cuándo comenzarían? La semana que viene, vamos a comenzar por el barrio San José, y así vamos a girar en el sentido del reloj, por lo que es la periferia, y después vamos a alternar una semana en los barrios de la periferia, y una semana en el barrio del centro. ¿Cuál es la estrategia? Es que a medida que vayamos avanzando, y cubrir todo el territorio, y después darnos un cronograma para volver a esos mismos barrios, para que nos vengan a decirles cuentas de nosotros, si hemos retrocedido o no, de acuerdo a las acciones que nosotros previamente nos comprometimos. Así que esto es algo que lo venimos realizando, pero ahora lo hacemos bien de forma conjunta, y bueno, y la idea también es estar cerca de la gente, como siempre lo estamos. ¿Y esto de los baños, se ha decidido un relevamiento, o por qué se ha hecho eso? Cada vez que vamos a los barrios, escuchamos todo tipo de problemáticas, y en base de eso se va armando un relevamiento, y sumado a lo que tenemos en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social, que permanentemente tenemos concurrencia de distintos vecinos, y bueno, en base de eso es la prioridad, y también quiero aclarar, se hace también previo con un trabajo de los trabajadores sociales en el lugar, donde se evalúa la situación económica, donde se evalúa la situación habitacional, también se hace también un estudio de los vecinos, bueno, se hace un estudio completo para que realmente la acción sea una verdadera acción de justicia social. ¿Y se empieza por donde? ¿También en San José y todo eso son? Sí, sí, en definitiva vamos a fortalecer el trabajo que venimos haciendo, tanto el agujero como el municipio. Fortalecerlo, identificarlo, detectarlo, y resolver los problemas. Y la idea es el programa, como bien decía vos, y es trabajar en un programa donde nos permita bajar al barrio de las periféreas y también a los barrios de las cuatro avenidas comúnmente en el programa. Ingeniero, la UPRU ya había instalado tiempo atrás un sistema de asistencia, de colaboración en distintos domicilios. ¿Esto lo profundizarán también con prácticas de los alumnos o solamente de gente profesional? No, correcto, digamos, un poco como decía acá el intendente, cada uno venimos trabajando de alguna manera y en el mismo sentido lo que hemos hecho ahora es articular las dos instituciones siguiendo siempre el mismo objetivo que es, digamos, el de solucionarle la mayor cantidad de problemas a la gente, por un lado, los reclamos de aquí en la municipalidad, y por otro lado nosotros con nuestros egresados, nuestros estudiantes, tratando de que ellos realicen prácticas, digamos, en un terreno real y concreto que es lo que sucede en los distintos barrios. ¿Cómo serán las conexiones que van a realizar en el barrio de Rivera y la ayuda que le va a ofrecer la UPRU a la gente que vive en ese lugar y que no ha podido, como usted dijo, ingeniero, hasta el momento, conectarse a la red de gas? Bueno, digamos, ahí en ese caso tenemos los egresados de la UPRU, los cuales convocamos, que están matriculados y que se van a encargar, digamos, de hacer todos los trámites administrativos y todo lo que tenga que ver con la ejecución de la obra en sí misma. Aquel que tenga gabinete, que no sea un gabinete normalizado, nosotros se lo vamos a proveer, lo vamos a hacer, nuestros estudiantes de la bandería, después vamos a hacer, a proceder a hacer la conexión al caño de red y conectar el caño de red con el gabinete. Esa, digamos, va a ser la función donde el municipio va a estar aportando, por supuesto, todos los materiales para poder ejecutar esta obra. Lo que hay que poder resaltar es que hay barrios que ya vienen con todas las conexiones internas y hay situaciones en particular en que hay barrios que no cuentan ni con el servicio ni con las conexiones internas, por eso la idea es un relevamiento previo a todas las necesidades e ir cumplimentando de acuerdo al requerimiento también de COGAS, que, bueno, como todos saben, es una empresa privada, que es lo cual también vamos a pedir una reunión para juntarnos y empezar a trabajar coordinadamente. Pero la idea es que el gobernador, Alvaro Rodríguez, está realizando las obras y nos está ayudando y en marco del convenio también de provincia y municipio, que son las obras que se realizan por el pago de la deuda que se realizó en su momento de nación a la provincia, donde el gobernador co-participó a los municipios y nos dio el doble de lo que correspondía y todo eso nosotros lo estamos obviamente direccionando en los servicios para la gente, en la obra de agua, de cloaca, de pavimento, de los bacheos, de iluminación también, y bueno, y la obra de los ingresos y la obra, bueno, habrán visto los vecinos que han llegado las máquinas sobre el 25 de mayo, vamos a reunir esta semana también los que van a participar con la empresa que se ha adjudicado y con todos los integrantes del gobierno de provincia para armar un plan y vamos a empezar a juntarnos con todos los comerciantes y todos los vecinos de la avenida el 25 de mayo para empezar a coordinar porque de poquito empieza a ejecutarse una de las obras que también se suman importantes y que va a cambiar los destinos de la ciudad de Vila y Marcella. Muchas gracias. Bueno, la palabra del intendente Marcella Món Frontera y del ingeniero Surroca en esta firma de 7 convenios directamente desde la UPA.